Hola a todos gente, que tal, como estáis? Estamos en SkyBlock, que es Minecraft Y este es el capítulo 3, he estado, he roto 4 picos de piedra, picando a tope, vale? Como veis tengo la vida ahí todo al mínimo, no tengo comida Y hoy nos ha crecido este arbolito, vale? Vamos a cortarlo, ya que estamos Ha estado nevando también, mientras picaba Ay, no tenemos semillas, así que, oh, vale, nada, no he dicho nada Vale, aquel árbol todavía no ha crecido Vale, he estado extendiendo esto y tarda un montón en extenderse Quiero que se extienda todo esto y hacer una superficie O sea, toda esta tierra, extender la isla un poquito más hacia allí Y poner allí los cultivos, vale? Y hoy vamos a hacer, bueno, vamos a intentar hacer El portal al nether, vale? Vamos a completarlo Vale, esto me da todo el coraje, tío, que rabia Podría derretirse, joder Vale, vea Semillas, bien Siempre está mejor tener semillas de sobra A ver, vamos a extenderla Esto hacia aquí Ahí Jope Un pico Un pico esencial Vale Ahí estamos Voy a hacer dos, ya que estoy Tendré que bajar En algún momento bajaré, os lo juro Por cierto, ya que estoy voy a hacer El horno Vale Algún día bajaré ese cofre de ahí arriba, os lo prometo No sé qué hacer, tío Lo mato Me haría falta, la verdad Pero no lo voy a hacer Porque Tengo cosas más importantes en las que gastar Mi tiempo ahora, pero bueno Vamos a extendernos No sé Así Al final estoy utilizando bloques Y no Y no slabs Y eso que los slabs me viene mejor Porque no tengo antorchas Y Y Y pueden aparecer mobs Y liarme la parda Sobre todo los creepers Pero De hecho Voy a hacer una cosita Y es Coger el horno Voy a ponerlo aquí Ahí va Porque puedo hacer charcoal Así puedo hacer charcoal Ahí va Y puedo hacer aunque sea un par de antorchas Ahora que tenemos madera suficiente Vale A ver si se extiende el verde Ya Y bueno Vamos a hacer el portal Y vamos a extender El nether Porque Necesito O sea Digo de extender Porque en los retos He visto también Que necesito Eh Lingotes De De oro Y digo yo ¿Cómo voy a conseguir oro? Y la única manera Que se me ha ocurrido Es En el nether Extender la plataforma Porque hay una plataforma Pero muy chiquitita Extender la plataforma Y que aparezca Algún tipo de De pigman Y poco más ¿Por qué no? Mi puta vida Me cago en mi puta vida Ah y necesitamos una cama ya Lo sé Joder Y siempre Tengo que morir así Siempre tengo que morir así En serio No puede pasar otra cosa Ay No sé que he perdido Si es que he perdido algo Pero En fin Bueno si Sé que he perdido He perdido Un montón De cactus Pero vale Me cago en su vida entera Tío Joder Y he perdido cobblestone También Joder Macho Tenía Cuatro stacks O cinco Joder En fin Nada Puta vida Y si no en este episodio También Cambiando de tema ya Porque en fin Me voy a calentar la boca Si no en este episodio En el siguiente Tendré preparado todo Para hacer la trampa De De mob Vale Hacer la trampa de mob Porque necesitamos Materiales Ya Vale Perfecto Son poquitas Pero Suficientes A lo mejor Para que crezca El verde Necesito Necesito La luz del día Puede ser Eh No sé Ya veremos Vale Ahí Bueno Cuando termine esto Ya hacemos el portal Os lo prometo Que eso tarda un poquito Creo Vale Necesitamos Dos de esto Cubo Y esto Vale Espero no cagarla Vale Espero no cagarla Voy a ponerlo aquí La antorchita Araña Me vendría bien La verdad A lo mejor Voy ahora Y las mato Mientras Voy a hacer el portal Aquí Vale Vale Uno Dos Tres Uno Vale Perfecto Que si no Vale Voy a agrandar esto Uno más Vale De largo Ya el portal De ahí No se va a mover Así que Eh Se está haciendo desvía No me va a dar Bueno las arañas No despaunean No Vale Por lo que he visto Es una cosa Así Y pongo esto Aquí Y aquí Por lo que he visto No se cuanto Tardará en encenderse Pero bueno Voy a dejar Todo esto Aquí Menos la espada Y mientras Voy a ir a matar Las arañas Que necesito Lana Para Ah mira Están aquí Los tres De De cactus Pues mira Pues eso Voy a matar Las tres arañas Que necesito Hilo Para matar Para matar Para hacerme la cama Joder Solo hay una arañita Tío Subnormal No Joder Ay Van dos veces Hoy ya Gracias Jesús Es que Me sabe tomar Ponerme el creativo Pero hasta Hasta que no me haga Una cama Por cierto Tenía otra espada Aquí Vale Antes Spawneado ¿Verdad? En fin Pues nada Hijo Vale Vamos a seguir Expandiendo Menos mal Que ya me conocía En fin Teoría Tarda unos Tres minutos O dos minutos O una cosa Así En teoría No sé Ya veremos Voy a hacer Oh Ya se está expandiendo Bastante De hecho Voy a poner A ver Así Vale Cuando se pase Este verde Aquí Lo pondré Por aquí Más o menos Y ya está Tampoco me voy a A comer La cabeza Vale Hay que hacer También una especie De lago Que no sé De como De grande Pero bueno O sea que no Vayamos al nether Que allí creo Que tenemos Agua Otro bloque Más de agua Es que en verdad Necesitamos ir Al nether Ya A ver Si no Tarda mucho Tampoco sé Si eso O sea Así lo hacen En el El vídeo Que yo he visto Lo hace así Pero claro De ahí A que se encienda A ver Jope Hasta luego Enciéndete Ya Please Bueno pues nada Seguiremos poniendo Bloques De hecho Voy a hacer una cosa A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que no se Enciende Tío Que no se Quiere encender No me acuerdo Si era así Pero creo Que sí No se Enciende Por favor Enciéndete Ya Ay wey Por qué no Te enciendes Enciéndete Ya Que la gente Está Esperandito Esperandito Joder tío Venga ya En el video Salí así Y si hago Una especie Como de Puente Así Y cogemos Así A ver Si pongo Si pongo La lava Aquí Se extenderá Dará Toda la vuelta Supongo Ah pues no Ah venga Ahí Vale Vale Perfecto Pondré 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 Dos aquí Y la pondré Aquí O aquí No sé No sé No sé Qué hacer No sé Qué hacer Estoy un poco Voy a poner Maderita De esta No sé Es que Quiero que se Encienda Ya Perfecto 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 Venga Lava Vale Vale Entonces Esto ya Lo puedo Quitar Magnifique Magnifique Que mago Soy un mago Mago Minecraftiano Vale Voy a dejar todo En un cobro Por si acaso Muero Vale Eh Pi 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 Vale No llevo nada No llevo nada Si muero No pasa nada What? Dos portales? Espérate Voy a necesitar Bloques Si bajo No puedo subir Voy a necesitar Bloques Y Un pico Qué raro ¿No? Vale Vale Me llevo el cofre Vale Vale Y antes de Voy a hacer una cosa Quiero quitar la glowstone Y llevármela Pero No quiero liarla Y vaya que me muera Quiero guardar primero esto Que es lo más esencial Y ahora voy a probar A quitar la glowstone Me voy a llevar un poquito Más de Madera O sea de madera De piedra Solo un poquitito Más Lo justo Vale 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 No sé cómo quitarla Cuántos hay de Hay tres Creo Ajá Vale Si quito este Hay otro más Vale Y ya Estos son los bloques Que no voy a poder No voy a poder Salvar Estos no los voy a poder Salvar Estoy haciendo este marco Y no sé el por qué Voy a poner Aquí Estoy con el shift A tope Uff Vale Ah bueno Espera 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 Vale 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 No pasa nada Hago un bloque De esto Y ya está Oh Aquí es de noche Pensaba que el tiempo No pasaba Voy a plantar Uff ¿Qué es esto? Eh Esto Tengo que plantarlo Plantarlo aquí mismo Estos árboles no crecen Esto guardado Esto Esto Vale Eh Necesito bloques Vale Vale Voy a hacer aquí un Joder Aquí mismo Vale Y hacemos Agua infinita De lujo Un momento Ahí Y ahora Si no me equivoco Y digo si no me equivoco Porque lo estoy haciendo De memoria Vale Vale No creo que se haga obsidiana Pero Todo es posible Vale Vale A ver A ver En que me he podido Equivocar No me acuerdo Ah vale No no si Eso está bien En eso Puede ser A ver Vamos a probar Ahora Es que No No se genera obsidiana Osea obsidiana No se genera Cobblestone A ver A ver ¿Por qué no se genera cobblestone? No se Voy a Voy a mirarlo ¿Vale? No voy a dar más vueltas Voy a mirarlo Y ahora Vale chicos Creo que ya Me he aclarado Un poco Vale Vale Creo que ya He entendido El problema De la situación Vale Un momento Vale Ese era el problema Este hay que taparlo Este hay que dejarlo así Vale Y luego Creo que era Así No Así Puede ser Y Así Un momento Vale Es que este no iba ahí Ahora Me estreso yo solo ¿Por qué soy tan imbécil? Es que de verdad Así Claro Es que soy subnormal Que no Que es así Coño Ahora Y repetimos lo mismo aquí Ea Y ahora aquí Oh El árbol Ha crecido Vale Y ahora El agua Y ahora El otro Y ahora Creo que sí Sí Vale Mucho más eficiente Guapo Ahora Polines Pues nada Aquí Media hora Para construir Un generador De cobblestone Bravo Venga Ahora Ahora también Podemos plantar Caña de azúcar De hecho La vamos a dejar Plantada Y vamos a terminar El vídeo Por aquí El cubo Lo tengo yo La caña de azúcar Y esto Solamente para dejarla ya construida Vale Ahí A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Cogemos un cubito Oh Una manzana Pues me la voy a comer Joder Ahí Vale El agua se extiende Ocho Ahí está Y plantamos El primero Y por aquí Vamos a plantar Esto Mientras Que crece Lo otro Y vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dale un like Si no os ha gustado Dale un dislike Gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós